Joder, pues fácil. ¿Qué había que hacer entonces? Pues al ejército tenías que hacer la solicitud. Ajá. Y iba todo el mundo que hacía la solicitud. Todo el mundo que hacía la solicitud. No, no, directamente a Madrid. Ajá. Directamente a Madrid había que ir. Sí. Y menos mal que Madrid yo tenía... Bueno, yo no... Los que vivían aquí en Galdaca, ¿no? Los familiares tenían allí... Familia. Y me fui, pues, a visitar... Y me ayudaron mucho. Porque ellos me acompañaron para irme al mismo aerológic. Bueno, entiendes, a 400. En los tiempos aquellos. Allí lo primero que tenías... Ya sé, pero que es el ejército, que tienes que aprender la instrucción. Aunque sea el joven. Eso es lo primero. Y después de eso... Pues yo en talleres, estaba joven en talleres. Porque yo tenía el oficio. De aquí fui con oficio. He hecho el sitio. ¿Qué oscuro haces? ¿Qué oscuro haces? Y... Me metieron allí, entiendes, en talleres. Estando yo allí, entiendes... Pues, fue aquella famosa revolución de Jaca que hubo. Que nos sublimamos nosotros también en Madrid. Contra Alfonso... Alfonso XIII, entiendes. Que nos sublimamos allí en Madrid. Aviación. Y nosotros como jetón, entiendes. Porque, ya sabes, allí tienes grupos. Porque, ya sabes, allí tienes grupos. Grupos. Vinieron, fíjate... Fíjate, en los tiempos aquellos... Que hay po de llano, entiendes. Que hay po de llano. Y Franco, el hermano. El hermano. Aquel que hizo la famosa travesía. Con el Club Sultan. Entiendes. A América. Vinieron, entiendes. Y un comandante que estaba en África. En prisiones militares por una estampa. Fíjate, los tres. A las dos de la mañana. ¿Dónde se presentan allí? Muchachos. Venga. Que vamos contra el rey a Madrid. Los republicanos no eran. Eran militares contra militares. O primo Rivera, entiendes, el poder. Entonces, en los tiempos aquellos. Que les mataron. Eran dos capitanes en Jaca. Y les afusilaron. ¿Entiendes? Dos años. Dos años había que hacer. El día. O el año. El año 30 ya he hecho. El año 31. Pues con 24 meses a casa. Yo había en talleres. Fíjate, en los tiempos aquellos. Además. Joder. Yo cobraba todas las semanas. Me pagaban. Entre 19 y 20. 20 pesetas me pagaban. 20, 29 pesetas. Bajaba a Madrid. Tenía permiso para. Pero no está en Madrid. Fíjate. Joder. Entonces se comía por una 25. Joder. Allí en la gran día. A dormir Madrid. Se cobraban dos pesetas por dormir la pensión. Pero bajabas a Madrid. Después de venir allí. Ingresé otra vez en explosivos. ¿Entiendes? Y en explosivos. Pues fíjate. Yo trabajaba en la mecánica también. Primero en el taller. Y luego. Porque yo trabajaba en el taller. Primero en las máquinas. ¿Entiendes? Lo mismo tono que ratificadoras trabajaba yo. Yo tengo recuerdos hechos en el taller. Sí. No vas a creer. ¿De metal o así? Aquí en Madrid. En Madrid hice una caja de caudales pequeña. Joder. ¿Qué te parece? Un artista. No, no. Pequeña. Toda metálica. ¿36? Sí. Aquí. Yo trabajaba aquí ya. Yo trabajaba aquí. No. Había mucha tensión. ¿Entiendes? Ya se sabía que había algo. Había mucha tensión. Y no vas a creer que ellos se movieron. ¿Entiendes? Franco. Se movió. Como estuvo en África. Se movió por la parte del sur. Pero por aquí no había. Por aquí ya dieron tiempo para. Dieron tiempo. ¿Entiendes? A los partidos. Aquí dijo. Coño. Se ha subido Franco. Contra. Contra el régimen. El esto. El republicano. Bueno. Y. Franco. Queipo de Llano. Y todo. Casalmente. Pues. Las usadas que se. Que hablaban por. Queipo de Llano. Las usadas que decía por. Por radio también. Lo que se comía. Que joder. Que tenemos que echar mano a las ratas para comer y todo. Joder. Cosas. Pero muchas cosas de esas. ¿Ves? Como? So. Go!